Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Esto va suave ¿Quieres un poco de casabe? Pa' ver como sabe Aunque no quepa, métele con pepa De pura cepa le someto a cualquier arepa Me voy con tu hija queca pa' que lo sepa Yo sé que tú quieres chuparme la quenepa Aunque no sean de ponce No importa que no sean ni de oro, ni de plata, ni de bronce Lo que sé es que te gusta el roce También sé que te gusta mi elefante como tose Échate pa'l lado, cambia la pose Quiero escucharte con diferentes voces Métele champón que ya mismo son las doce Y te quiero dar pa' abajo hasta las catorce A ti te gusta montar y que te monten Te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen Con tanta crema parece un mortem Si no quieres que se enteren Nos vamos por clave morse Esto va suave, sabe bien suave Suave, 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 sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave Suave, 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 sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave Suave, 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 sabe bien suave Esto va suave ¿Quieres un poco de calzabe? Pa' ver cómo sabe Yo quiero beber agua de ese pozo Chocolateoso, embriagarme con tu caldo de oso Hasta ver borroso No importa si estás alado o estás oso Porque estoy monchoso Atea, diabólica o católica No importa, todas gritan igual como sinfónica ¿Quieres soplar un poco la armónica? Pa' que trague vitamina supersónica Le meto turbo con los dedos curvos Ambidiestro a los derechos y a los zurdos Mija, usted elija Lengua por la vejiga o por la verija Quítale el candado a tu rendija Que tú sabes que tú eres part-time, tú no eres fija Así que no me exija Vamos a echarle masilla a tu vasija Y después pasarle lija Tengo la pija mirando pa' tu balsa Ella te calza aunque esté descalza Vamos a echarte salsa No te hagas de rogar, no seas falsa Avanza, ponte mansa Esto es calicería a lo camboya Vamos a sudar mucha salsa soya Hasta oler a cebolla Aquí llegó tu caballo de Troya A calentar la olla Fúmate una polla Pa' que flote sin usar una polla Llegó el que se enrolla y se desenrolla El ingeniero del sexo Mr. Destroyah El señor sausage El que te alegra la noche El que cierra cualquier episodio con broche De oro El que te pone los cuernos de toro Más vaquero que un marboro Ahora vámonos pa'l coro Esto va suave, sabe bien suave ¿Quieres un poco de gas? ¿Sabe pa' ver cómo sabe? ¿Quieres un poco de gas? 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 Gente, donde consigueенное Ni ideas, hay un mes ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es nuestra mano ¿Tienes que lo ven? ¿Ah, yo voy? ¿Ahora te vayas? La señora acaba de irme arriba ¿Qué va a dar? La señora acaba de irme arriba No sé de Dios ¿Cómo se hace una cosa? ¡Gracias! 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 ¡Digo, Mau! ¡Digo! ¡Digo! ¿Ya? ¡Digo! ¿Ya? ¡Digo, Huelvo! ¡Digo! Verónico, verónico... ¡Te da vergüenza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!